Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes mientras inauguramos el mes de marzo. La propuesta es que nos acompañe durante los próximos 60 minutos porque Simplemente Corrientes está imperdible. Arrancamos con una clase muy polenta que la presentamos desde Almendra Gym. Música Una super clase de lo que es una clase de FAIDO. Una clase super intensa, super divertida donde vamos a quemar muchísimas calorías. Y que mejor hacerlo con dos profesoras excelentes como es Marita Díaz y la profesora nuevita en este rubro que es María Dálida. Así que que más, bienvenidas y aquí están ellas. Marita, ¿cómo es la clase FAIDO? FAIDO combina las artes marciales con box. Son bloques que se trabajan la parte de arriba que es box, patadas. Es una clase que quema entre 800 calorías y 900 calorías. Así que es una clase muy buena, muy recomendable. Es apta para todos, tanto como para gente mucho mayor que para gente más chica. Así que es una clase muy buena. ¿Días y horarios aquí en Almendra? Lunes, miércoles y viernes a las 20.30 horas y lunes, miércoles y viernes a las 21.30 horas. ¿Por qué venir a esta clase? Porque se van a entretener, porque va a ser una clase divertida, porque van a bajar de peso. Y porque está buena la idea de venir y probar los golpes de artes marciales combinados con el ritmo de la música. Es muy divertido, muy apasionante. ¿Se puede tomar una clase de prueba, Jessica? Cualquiera de las actividades de Almendra pueden venir, pueden probar. En este caso, quiero hacer hincapié en invitarle a los varones, que por ahí tienen un poquito de vergüenza de venir y hacer gimnasia. Esta es una clase ideal para todos los hombres. No importa la edad, no importa el peso que estén teniendo. Todo lo contrario, si están un poquito excedidos pueden venir, pueden tomar esta clase que les va a venir re bien. Se van a divertir, van a tonificar y van a bajar de peso. ¿Asinúan las inscripciones para el profesorado? Sí, estamos inscribiendo para el profesorado, o sea, primer año del profesorado de ritmos caribeños y continuando con el segundo año. Y también queremos decirle que estamos teniendo muchos talleres de bachata, estamos teniendo muchas clases de aeróbica, de localizadas, de ciclismo, que ya vamos a ir mostrando.